Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión. Las oportunidades no pasan, tú las creas, que tengas un buen día. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo estarán las temperaturas durante esta jornada. En La Paz, la mínima fue de 2 grados y la máxima de 19. En Cochabamba, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 28. En Santa Cruz, la mínima fue de 21 grados y la máxima de 33. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección. En Potosí, la mínima fue de 2 grados bajo cero y la máxima es de 17. En Oruro, la mínima fue de 3 grados bajo cero y la máxima de 20. En Chukisaca, la mínima fue de 5 grados y la máxima de 24. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Ahora veamos las temperaturas en el resto del país. Acompañen Mazapando, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 35. En Beni, la mínima fue de 19 grados y la máxima de 34. En Tarija, la mínima fue de 11 grados y la máxima de 31. En los tres departamentos, el cielo estará totalmente despejado. Y recuerden amigos, adoptar un comportamiento positivo para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos son fundamentales para evitar la propagación y reducir la posibilidad de que las personas se enfermen. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!